Hola muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy el Phantom y en el video de hoy les vengo a traer una guía rápida de Harley Quinn en Multiversus Voy a estar hablando un poco de las habilidades, voy a estar hablando un poco de algunos combos de la manera de jugar y algunos tips de este personaje Seguramente haga una versión más extendida de este video en algún futuro así que para no perdérsela, los invito a suscribirse y no perderse de nada Bueno, pasemos con las habilidades de Harley Quinn Lo primero que nada que tenemos es el ataque neutral, que es tenemos un mazo que se puede cargar Este mazo tiene bastantes datos, ¿qué pasa? Primer dato, si estamos en el piso no nos vamos a poder mover si hacemos este ataque Pero si estamos en el aire sí vamos a tener un movimiento, tanto para acercarnos como para alejarnos al rival Ejemplo, ese sería el mazo sin movernos, saltando en el aire Y este sería el mazo moviéndonos, saltándonos en el aire Ahora nos podemos acercar a Shaggy También como pasa que si se está moviendo nos vamos a poder alejar Ejemplo, tenemos el mazo y nos vamos un poco para atrás Y otro dato a tener en cuenta con el mazo es que va a hacer más daño si le pegamos con el borde Ejemplo, si le saltamos y le pegamos justo con esta parte, vamos a ver 8 de daño Pero si le pegamos justo con el borde, va a ser 12 Va a tener también un golpe mucho más mayor Entonces, eso es un dato también a tener en cuenta Buscar siempre, pegar justo con el borde del mazo Bueno, ahora sí, siguiendo con las habilidades neutrales Lo que tenemos aparte del mazo cargado es con la flecha de dirección Ejemplo, izquierda y derecha Si le hacemos con la derecha y la izquierda va a terminar siendo lo mismo Porque lo que vamos a querer es terminar el combo y levantarlo ¿Qué va a pasar? Le pegamos a Shaggy Y así termina Derecha, en este caso, derecha cuadrado Va a terminar así Y ahí terminaría el combo en sí Ahora después le vamos a ver cómo extenderlo Pero básicamente termina así y termina en el aire Esto es importante aclarar Porque este personaje de Harley Quinn es un personaje que se juega de manera vertical Es decir que tanto para arriba como para abajo Esto nos va a servir mucho que termine los combos de manera para arriba Para seguir los combos y sacarlo ¿Por qué? Porque Harley Quinn lo que vamos a querer hacer es sacarlos a las personas Que se vayan de arriba del mapa Porque de manera horizontal no tiene muchas maneras tanto para sacarlo A menos que sea, por ejemplo, con el mazo Pero tampoco tiene muchas más maneras Entonces, lo que vamos a querer hacer es sacarlo para arriba Vamos a seguir hablando de las habilidades Después vamos a pasar con los combos Ahora, pasando con las flechas para arriba y para abajo Tenemos lo siguiente Para abajo tenemos una patada para abajo Que también se puede cargar al igual que los otros ataques Y lo mismo pasa para arriba Que tenemos un bate para arriba Esto está buenísimo porque lo que vamos a hacer es levantarlo allá Y esto es importante Vamos a tener que levantar al rival Como le decía antes, esto se juega de manera vertical Y ahora sí, si combinamos el salto con arriba cuadrado Con arriba neutral o abajo neutral Va a pasar lo siguiente Con arriba saltamos, arriba cuadrado va a disparar un confeti Va a disparar un tiro para arriba, ¿no? Y esto está muy bueno, ahora vamos a explicar todo y cómo combinarlo Lo mismo pasa con abajo Si saltamos abajo cuadrado va a disparar un disparo para abajo Esto está buenísimo Por el hecho de que vamos a poder sacar a gente De mismo cuando estamos afuera Esto nos va a servir mucho como para sacarlo de manera vertical para abajo Esto nos puede servir para sacar gente para arriba Y esto nos puede servir para sacar gente, por ejemplo, para abajo Bueno, ahora también tenemos Vamos a ir a las habilidades especiales Por ejemplo, lo primero que nada Así como un muñeco de Batman que va a explotar Lo primero que hace, como que lo carga Y después lo tira Esto después también explota o lo podemos explotar nosotros Tiene un tiempo En el cual puede ser activado El círculo que rodea la bomba es cuando explota Cuando llega al final explota Lo que vamos a hacer también nosotros es activarlo También tenemos la bomba Se la tiramos Ahí el ataque especial Lo activamos también y va a explotar Eso también nos puede servir también para varios combos Para implementar No solo esto, sino que también Si lo implementamos con la fiesta para abajo Tenemos este combo La caja Tenemos una caja que está buena también Que incluso nos puede llegar hasta a resetear el salto Por ejemplo Tenemos acá Abajo Triángulo Tenemos caja Entonces Hacemos dos saltos Y ahora tenemos dos saltos más Por ejemplo Esto está bueno como también para tenerlo por acá También tenerlo por este lado del mapa Lo podemos colocar acá también Y nos puede salvar también la vida Porque vamos a tener mucho más juego Además de esto Además de la caja saltando Lo que vamos a hacer en el aire con el triángulo Con el ataque especial Es lo siguiente Lo que vamos a poder hacer Es hacer un tiro Lo cual nos va a dar movilidad Esto lo veo bastante útil Tanto si estamos jugando por acá Por fuera del mapa Como para reposicionarnos Porque no hace mucho daño Pero lo que está bueno es que Nos da movilidad Este es un personaje que tiene bastante Bastante movilidad Entonces se mueve bastante rápido Y más cuando queremos por ejemplo Sacar a alguien acá Podemos movernos por acá por el mapa Y podemos estar disparando Si estamos peleando medio fuera del mapa Trato de tener en cuenta Harley se va a mover Para el lado en el cual Hagamos la flecha Ejemplo Saltamos Flecha a la izquierda Triángulo Harley se mueve para la izquierda Y dispara a la derecha Entonces eso Ténganlo en cuenta también Que nos va a servir mucho Si estamos jugando por ejemplo Para reposicionarnos fuera del mapa Esto lo que nos va a dar Es movilidad Más que otra cosa Entonces por ejemplo Estamos acá Nos movemos para la izquierda Justo estamos en el borde Entonces si queremos Por ejemplo Sacar a alguien A algún enemigo Lo podemos medio conviar Con las habilidades que ya sabemos Disparo para abajo Como para disparar Alguno para acá Y volvemos con el tiro Hacia la izquierda Y todavía tenemos altos Tenemos Podemos movernos por acá Y reposicionarnos Otro dato a tener en cuenta De esta habilidad Es que vamos a tener Dos para hacer Ejemplo Saltamos Izquierda Uno a la derecha Y ya no podemos hacer más Entonces Ténganlo en cuenta también A la hora de jugar con esto Justo en esta parte del mapa Porque no vamos a tener Manera como para volver Si Si no No es infinito Bueno ahora si Pasemos un poco a los combos Que vamos a poder hacer Con este personaje Lo que vamos a hacer Básicamente es lo siguiente Derecha Cuadrado Y lo levanta Para arriba Entonces lo que vamos a poder hacer Es lo siguiente Derecha Levanta Levantamos Confetti Básicamente lo que hicimos Fue lo siguiente Hicimos Derecha Cuadrado Lo levanta para arriba Saltamos Arriba Triángulo Con el bate Y después Lo recibimos con Arriba Cuadrado Que es el confetti Entonces Básicamente hacemos un combo Para sacarlo Del mapa Ahora si Otro combo De lo que podemos hacer Es lo siguiente Que es Con el cuadrado El neutral Es Le hacemos Derecha cuadrado Derecha neutral Saltamos Y hacemos Derecha neutral De esa manera También por ejemplo No hay necesidad De empezar los sí o sí En el piso Sino que Podemos hacerlo Saltando Y seguir el combo También como para Extenderlo también Ejemplo Vamos a poder saltar Hacer el combo Y después seguir con el mismo combo De derecha neutral Derecha cuadrado Ejemplo Saltamos Cuadrado cuadrado Y hacemos el mismo combo Saltamos Y podemos de ahí Tirar confetti Levantarlo otra vez con el bate Según la vida que tenga también Como para hacer el combo Entonces agarramos Hacemos así Levantamos Y podemos levantar Podemos hacer algún tiro Algún disparo También como para movernos Si tienes muy poca vida Capaz que te va a convenir Hacer algún tipo de disparo Como para moverte Por ejemplo Ahí estamos mezclando Un poquito de todo Que es por ejemplo Confetti Daño Saltando Y un poco de todo Y termina un poco quemado Otra de las cosas Que también vamos a poder hacer Con Harley Quinn Es por ejemplo La siguiente Vamos a agarrar Disparamos para abajo Y hacemos para arriba también Lo mismo que vamos a poder hacer Con el confetti Que es Estamos saltando Disparamos para abajo Confetti para arriba Mazo para arriba Y lo podemos sacar Esto es importante también Para tenerlo en cuenta Porque podemos mezclar Todas las habilidades ahí Levantamos para abajo Seguimos en el aire Entonces abajo neutral Y disparamos para abajo Como seguimos en el aire Vamos a poder hacer Arriba neutral Arriba cuadrado Y después terminamos Por ejemplo Con un salto Y mismo lo podemos Mezclar también todo Con la bomba También con la bomba Lo que vamos a poder hacer Es resetear varias cosas Entonces nos va a permitir Hacer mucho más juego Esto es ya más difícil No solo por la complejidad Del combo Sino que La bomba de Harley Quinn Es una habilidad Que también es más complicada Dársela a los rivales Envocársela Entonces si Podemos hacer lo siguiente Que es Por ejemplo Con la bomba Se la metemos a Shaggy Entonces Agarramos Disparo Confetti Explota la bomba Y entonces tenemos más Para hacerle más confetis Entonces ahí le podemos hacer Dos confetis Que es Por ejemplo Uno cuando tiene la bomba Entonces la bomba está explotando Entonces bajamos Le tiramos confetti La bomba explota Y le podemos dar Dos confetis más Entonces más o menos Sería algo así Una vez que tiene la bomba Agarramos por ejemplo Abajo Confetti Explotamos bomba Y lo podemos sacar también Esto es importante también Porque nos da juego Para un montón de cosas Porque con la bomba Podemos poder resetear Un montón de cosas Porque como la explotamos nosotros O tiene un timer Entonces una vez que por ejemplo Tiene la bomba Como les digo Abajo confetti O lo levantamos Explotamos la bomba Y podemos seguirlo Bueno eso fue Alguna guía rápida Con algunos combos De lo que vamos a poder hacer Con Harley Quinn Seguramente saque Alguna segunda parte De este video O haga este video Un poco más largo Así que si no te querés perder nada Suscríbete a este canal Que es gratis Y nos estamos viendo En un próximo video Yo soy el Phantom Les mando un abrazo ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!